Hoy tenemos a seis participantes, les vamos a pedir a todos por favor que los aplausos sean al final para poder escuchar bien, son canciones generalmente románticas de recuerdo no interrumpan con los gritos habituales que sabemos que no son de verdad porque nadie va a estar gritando por noche de ronda ni desmayándose por temas que tienen tantos años así que, ah, ubiquémonos en esta cosa. Esto es un momento bonito para recordar y el cual tenemos que recibir como es, sin llegar a extremos, ah Doña Naldi Carvajal, véngase para acá Doña Naldi, a ver, vamos a recibir a esta dama ¿Cómo está usted? ¿De dónde viene Doña Naldi? ¿De qué sector? De Santiago De Santiago. Usted ha escogido un tema que se llama Muñequita Linda ¿Recuerda usted de quién es este tema? María Greber De María Greber, una compositora mexicana prolífica Debe tener Muñequita Linda unos... ¿Cuántos años le he hecho a usted más o menos? No, no, no. No sé, ah, pero yo tengo unos canciones No, 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 ¿qué cuándo sale Muñequita Linda? Lo único que se lo escuché a Libertad Lamarque cuando era... Cuando Libertad Lamarque era jovencita cuando trabajaba con Arturo de Córdoba en las películas mexicanas y la chachita más o menos, ah, por ahí andaba la cosa Bueno, entonces vamos al Festival de la Lloranza y esta Muñequita Linda Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido Y luego el chasquido De un beso febril Miñequita Linda Mi cabello de oro De diente de perna El labio perdí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi te acuerdas Como yo de ti Si a veces escucho Si a veces escucho Yo mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre Siempre hasta Morir Morir El Festival de la Lloranza El Festival de la Lloranza Con un montón de regalos Nuestro primer varón Viene a presentarse Dentro de estos seis De estos seis participantes Él se llama Arturo Rubio Y lo recibimos con un gran aplauso Don Arturo Oiga, pero Usted me sale acá rato Es como el comodino usted Yo lo he visto a usted Tocando el pandero Haciéndole hueca a la teletón En todas partes No se pierde una usted Claro, tengo la domingo Una cumbia también También, muchas gracias Oye, ¿qué edad tiene usted Don Arturo? 63 años 63 años Le falta todavía Oiga Don Arturo Dígame El camino de la vida Se llama la canción Claro, sí ¿Cuál es eso? El camino de la vida Ella te enseñará Es un año Es algo que yo solo cantaba Una vecinita muchos años ¿En qué año le cantaba A la vecinita? A ver, cuéntenme Tenía como 12 años yo Usted tenía como 12 años Claro ¿Y la vecinita cuánto tenía? Como 15 ¿Y cómo era ella? Más o menos cuerpudita así Bien simpática Así sí No pasó nada, nada Puro bla bla Claro, y canciones nomás Claro Y usted le cantaba El camino de la vida Ella te enseñará Esa cuestión Ya está A ver cómo lo hace Don Arturo Rubio Con el camino de la vida El camino de la vida Ya te enseñará Ya te enseñará A no ser así Lo que tú me prometiste Me lo debes dar Eso es para mí Para mí no más De chiquita me juraste De chiquita me juraste que tu corazón Era para mí Para mí no más Y ahora que estoy desesperado Porque me lo de sales con que no Que no me lo da Mira que las promesas Que no se cumplen En el amor Siempre Siempre Tarde o temprano Suele empagarse Con un dolor Ya verás Ya verás El camino de la vida El camino de la vida Ya te enseñará Ya te enseñará Tarde o temprano Suele empagarse Con un dolor Ya verás Un bonito aplauso Para Don Arturo Rubio El camino de la vida Ya te enseñará Don Arturo, felicitaciones Muy bien A la onda disco Un poquito No, este es el festival De la añoranza No se me... ¿Cómo a meterse En la onda disco? No No Póngase allá nomás Después cuando hagamos otro concurso De la onda disco Entonces ahí viene el concurso De la onda disco Onda disco Que era ahora también Un poquito nervioso No es fácil cantar Ante cinco mil personas Tema del recuerdo Que muchos no recuerdan Pero cuando ustedes se acuerden Porque ustedes no son nada Jovencitos también Canten también Participen Nuestro último participante De hoy en el festival De la añoranza Nuestros mellizos regalones Están tratando de hurgar En el baúl de la abuelita Para encontrar Las letras de las canciones Y saber cuál será El ganador de hoy Mejor dicho los dos seleccionados Don Alberto Enríquez Es nuestro último participante Venga Don Alberto Gentilmente traído por Lucía ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes Me gusta saludarlo De Gardel y Lepera Escogido usted Cuesta Bajo ¿Por qué Don Alberto? No Esta es una parodia El tango Cuesta Bajo Que se llama Que se titula Guarda Bajo Guarda Bajo No, aquí es un festival Para recordar No tiene que ser la letra original Sí, igual Que da un consejo Ya, no se vaya ahí guarda abajo nomás Ya, porque ahí no lo va a recoger nadie ¿De dónde viene usted? Yo vengo de aquí De aquí de Ñuñoa De aquí de Ñuñoa nomás Ya está, de Allanga Bien, póngase por ese ladito por favor Todo el mundo me conoce Por el hecho de haber sido Pa' los rostros de Jaibó Almorzaba en la bahía Y después de que escuché Me pasaba sin sombrero Por la avenida Puerto Montt Pero un día el cruel destino Me trató como un cochino Yo no sé por qué razón Fui perdiendo poco a poco Mi cartel de palo grueso Y ahora soy un pate perro De la peor generación Era Como andaba mi cartera Llené con greos colorados Y cartillas por curar Iba Iba Los domingos a la carrera Y de ahí me la emplumaba El casino a fantasear Y ahora Que parezco un espantazo Juan me vino a guardabajo Sin poderlo remediar Dueño Dueño Con los pungrios colorados Y esos billetitos Y esos billetitos planchados Que nunca volverán Con machuca Con machuca Y con patejo Muchas gracias Don Alberto Muy amado Todo el mundo tiene el mismo tiempo Así que vamos a tener que dejarlo hasta ahí Por favor Don Alberto La misma disponibilidad de tiempo Para cada uno Los seis participantes Interpretaron Noche de ronda Muñequita linda El camino de la vida Gira 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 perdón Nube de humo Y cuesta abajo Con estas canciones Tenemos más años Que una banda de loro Aquí en esta zona Vamos a ver Qué es lo que dicen Nuestros mellizos regalones Con respecto a los cuatro premios de consuelo Y a los dos seleccionados Qué premios de consuelo hay Cada una de las personas Que no van a quedar clasificadas En esta oportunidad Va a recibir con mucho cariño Porque todos Lo han hecho muy Muy pero muy bien Un despertador Y dos regalos Kaiser Cada uno Por supuesto Muy bien Y atención ¿Quiénes son los seleccionados Para la gran final 82 Del festival de la añoranza? Primera seleccionada es La concursante Naldi Carvajal ¿Qué regalos obtiene doña Naldi? Para ella tenemos Un procesador de alimentos DIN Una radio DIN Un encendedor de cocina DIN 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 Cuota fija Plazos a su elección DIN DIN presente En la quinta teletón Para la señorita Una batería FANTUSI FANTUSI líder de los productos nacionales Fabricados por chilenos como usted Para ella dos juguetes de Otto Krauss Dos regalos Kaiser Un carastillo Preunic Dos regalos Leica Productos alimenticios Leica Verdadera delicia para usted en todo Chile Dos relojes Tresa Mil bolsitas de T-Club Tresa 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 Y Tresa 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 Gracias.